...humanas de la ciudad están investigando alegatos de que trabajadores supuestamente no se les pagó tiempo extra y que fueron aparentemente acosados sexualmente. También están investigando si clientes fueron discriminados en base a edad o su raza. A finales de octubre, estos restaurantes tuvieron que cerrar como parte de una investigación y por su parte la empresa Carlos Pizza dijo lo siguiente a través de un comunicado. Disputamos estas serias acusaciones y la imagen falsa que pintan de nuestros restaurantes, cómo lo superamos y cómo tratamos a nuestros preciados empleados y clientes. Rechazamos el racismo y cualquier comportamiento discriminatorio en cualquiera de nuestros locales y despediríamos a cualquier empleado que se comporte de una forma despreciable.